Díselo mi gran amigo Rufito Otro mochino Que va a volver a ti Nada te faltará Mi cariño está Tan dulce como ayer Me extraño tu mirar Y tu dulce besa Nada le enrojece Y al atardecer Vengues tú Volver a ti Amor Vencí Viviendo en vivir No me digas tú Volver a ti Amor Vencí Viviendo en vivir Para mi cosa Pablo Para Pablo Para Ricardo Señora esposa Rosana Con mucho cariño Venterín Lubricanto Adiós Para la más feliz Angelito Viejo Mi gran amiga La más feliz La más feliz No me digas tú Volver a ti Nada te faltará Mi cariño está Tan dulce como ayer Me extraño tu mirar Y tu dulce besa No me digas tú Volver a ti Amor Que sí Viviendo en vivir No me digas tú Volver a ti Amor Que sí Viviendo en vivir Para Junior Feliz Feliz Cumpleaños Feliz Feliz funktion Perdóname por haberme enamorado De que el amor entre un beso sin caricia Mi corazón supo haberme traicionado De quien amé y entregué todo mi mariquillo Si fue un error, el jugar con mi amor Por tu falso amor, lágrimas derramarás Si fue un error, el jugar con mi amor Por tu falso amor, lágrimas derramarás Dime tu trabajo que me ha olvidado Tus felices y tus besos Y tus besos de miel Perdóname por haberme enamorado De quien amé y entregué todo mi mariquillo Si fue un error, el jugar con mi amor Por tu falso amor, lágrimas derramarás Si fue un error, el jugar con mi amor Por tu falso amor, lágrimas derramarás Dime tu amor que me ha olvidado Tus felices y tus besos Y tus besos de miel Para Ricardo y su esposa Rosana Con muchos cariños Fue la Pablo, la quinta mayor Hay ya producciones ¿Hasta cuándo? Dile Rufito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar Rufito? Para la batería de la Jota, Marijal Para todas las madrinas Para mi caucido Danilo, con mucho cariño Para Danilo El amor Lila Rumbo a los United Mirá una amiga Lila Mirá una amiga Madrina Y sale Angelito Oviedo Bueno, Angelito Oviedo Ya te acobando Quieres esperar Tu recuerda Si no me sigas Ya no quiero Más esperar Más tormentos De amor Dime Dime La verdad Y me acertes Oh, no Para no seguir Más tu amor Para no seguir Más sufriendo Para no seguir Más tu amor Para no seguir Más sufriendo Más tu amor 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 Ya no quiero, me sentiré, más tormento Y me voy, de sufrirme, de verdad Y me acepté, oh no Para no seguir más huevos Para no seguir más sufriendo Para no seguir más huevos Para no seguir más sufriendo Dime la verdad, si me aceptas, oh no Para no seguir más huevos Para no seguir más sufriendo 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 Para no seguir más sufriendo